Más valioso. Le van a banear a Ninkedo, finalmente ese Yone, con el que el otro día sorprendió en el primer mapa contra el PSG Talon. Y por supuesto, Skarner, el campeón de moda en este play-in, va a mantener el 100% de presencia a Champi, en este caso con un first pick que debería ser para Carioca. Por lo que sea, ¿no? Está fuerte el Skarner, la verdad. Lo hemos visto en prácticamente todas las partidas, o bien baneado o bien piqueado. Y las veces que ha sido piqueado han sido con bastantes buenos resultados. El Joe ya tuvo una partida muy buena también el otro día con el Skarner, Vikings aquí, Brand Misfortune. Ya te decía yo que el tema de la actuación al meta me llama mucho la atención, ¿eh? Ver este Brand. Sí, sobre todo también la Misfortune, un campeón que ha sido debilitado directamente en este parche, no demasiado, pero al final parecía que iba a ceder su puesto a otros tiradores. Y de momento sí que está teniendo una cierta presencia, ya lo vimos también bastante. Y el Brand, más allá de que Guri, creo que es quizá de los más carries también del equipo, el otro día tuvo una buena partida con el Lee Sin contra un Skarner que va a stackear mucha, mucha vida. Sí que puede tener valor, a pesar, Champi, de que es un campeón inmóvil al que es fácil cazar. Kalista para Peng Gaming. Vamos a tener acción en la Bolden, sin duda, en ese Miss 41 contra Kalista. Y quiero ver ahora cuál es el pick de Guri. ¿Con qué vas a querer acompañar a esta Kalista? No sé si querrán cerrar aquí el support o van a hacer un blind pick de topo medio, porque todavía hay opciones abiertas. Y son líneas en las que muchas veces no quieres que te denieguen tantas opciones. Además hay campeones que a blind son bastante fuertes, como el Renekton, que lo estamos viendo también piqueado en varias ocasiones en este Mundial. Pero va a ser Neko, muy probablemente para la Bolden, para hacer esa pareja con Kalista y el wombo combo de Ultimate de Neko. Kalista te lanza en medio de todo el mundo y metes el vuelto de sorpresa. Ni Dinkedo ni Kuri le han jugado a lo largo de verano, así que uno de los dos, salvo que Whistle se ponga a inventar, que tampoco la ha pilotado la Toplane. En Peng Gaming, que obviamente va a poder ranquear desde el principio. Me sorprende que van el propio Peng Gaming a Casante. Es verdad que quitando también NAR, el equipo de Vikings lo podía coger Nanahue para tres cuartos de lo mismo. Poner un poco más de foco en la parte inferior del mapa. Y ahora le han piqueado finalmente un UDIR que vimos también el día de ayer, que parece que estaba ya un poco fuera de moda. Pero ACI era especialista, ahora Nanahue va a asegurarse por lo menos un poquito de prioridad, un poquito de presencia en los primeros minutos. Y dar todos los recursos a la parte de abajo. El UDIR, la verdad es que yo pensaba que no lo veríamos. En todo el Mundial y ha parecido ya en un par de ocasiones. Para hacer lo mismo que el Casante, hablabas tú precisamente, ¿no? Del poder aguantar ahí en la Torne y dar recursos a la Bondlane. Yo creo que Nanahue va a tener un rol muy secundario. Lo identifica Pink Gaming y por eso ha manejado ellos el Casante. Porque tenía esa intención de castigar con Rumble, ¿no? Van a coger el Rumble, que tampoco te diría que es de los que más puede abusar del UDIR. De hecho, UDIR quizás de los que más aguantan al Jordel mecanizado. Y tenemos otro Jordel, en este caso en la calle central Pará de Inquedo. Ya lo habías comentado, que lo sabéis. No han salido del todo de la meta. En este caso, la artillera de Vandel va a ser la baza de Leyden para el equipo brasileño. Se puede enfrentar a otro monstruo del escalado como es Smolder. Lo está enseñando Katy. Es un matchup que hemos visto mucho a lo largo de la temporada estival. Y que parece que va a volver cuando se están jugando todos, champi. Cuando se están jugando todos, Fernando, cuando apremia la situación, a veces hay que jugar con posiciones fáciles y wombo-combo. Y no es lo que veo en Vikings. Tienes ese Smolder, tienes el late, es verdad. Tienes también la combinación de la R de Miss Fortune, pero no entiendo el topside. No entiendo ese Brandudir, mucho daño mágico también. Obviamente, todos los recursos van a estar en Shogun, que tiene que ser muy importante con la Miss Fortune. Pero, claro, Kalista, Nikota, mire, es una bolder muy, muy fuerte. Yo es que creo que el draft de Peng Gaming, posicionado en todo momento. Saber cuándo buscar esos recursos, cuándo no. Porque, obviamente, con el Smolder no vas a querer pelear al principio. No tienes todavía tanto potencial como para ser importante en la partida. Y vas a querer sacar esas cargas de la pasiva de Smolder jugando precisamente la calle lateral. Ahí es donde quiero ver el despliegue de Vikings y la lectura del mapa del equipo viendamita. Si precisamente Gama ha destacado en esto, en visión, en macro, en poder jugar esas oleadas. Peng Gaming tiene una compo que castiga muy bien este estilo. Neko te puede entrar transformada y sorprenderte. Kalista te puede lanzar a la Neko desde una zona donde no hay visión. Tristana tiene el salto. El equilibrador de Rumble tiene mucho rango. Skarner sale también atravesando las paredes. Tienes que andarte con mucho ojo si eres algún jugador de Vikings que esté farmeando en una zona donde no tengas muy controlada toda la visión. Se podría convertir en un gank porque Shogun está muy adelantado. Shogun está muy adelantado. Quería rebotar esa oleada y le van a castigar. Shogun que gasta el destello. Llega a Bie también con el flash para meter el stun y que Kuri no pueda rutearle. Flashea a Carioca buscando el pedrafo. No le da el rango y le va a salir mal a Peng Gaming. De momento no ha muerto nadie pero están muy tocados. Tanto Carioca como Kuri. Shogun también al otro lado tratando de aportar pero extremadamente debilitado con Mirforte. Era a punto de caer Kuri. Todo el mundo a un golpe. Bie que chasea. Se defiende Kuri. No hay primera sangre. Fernando no ha muerto absolutamente nadie. Aquí en la botlane ha estado cerca de caer Shogun. Que es quien cometía el error de posicionamiento pero Bie le ha pegado una salvada tremenda. Ha estado también muy cerca de caer Kati en la calle central a pesar de que tenía un poquito de ventaja de experiencia que ya se ha neutralizado. Ahora se pondrá de nuevo por delante cogiendo el nivel 5 después de utilizar el teleportar. Pero qué extraño que no se haya muerto absolutamente nadie. Descubriendo la posición de Weiser también en la parte superior. Mientras vemos el cambio de líneas que propone ahora el conjunto brasileño. De cara a esos Kevins que van a aparecer dentro de no demasiado champi. Y teniendo sobre todo la prioridad, el control de la calle inferior. Para ser tú el que tiene la potestad de decidir cuándo mueves a la botlane. Y quieren banquear a los Karnere. Van a intentar engañar aquí a Nanaue que no se lo espera. Llega Kuri convertido en Minion. Tratan de sorprender el Rutger Fugano. Y esto sí que va a ser primera sangre. Nanaue que gasta el Fantasma. Llega el escudo. Titán que también intenta saltar sobre él. Pero no. Sobrevive también Nanaue. Pensaba que al no tener destello. Fernando no iba a poder escapar. Pero al que Pengheimin parece que le falta un poquito de daño. Qué molesto, qué robusto es el Udir. Que con el Fantasma pone pies en polvorosa. Tiene además teleportar. Así que mucho cuidado que se puede reincorporar. Ahí lo está buscando ya la pelea por los Kevins. Ha asegurado el primero. Guri para el equipo de Vikings. Pero lo sigue pelear Pengheimin. De momento un Kevin para Vikings. Pengheimin preparado para pelear. Dinquedo que se agrupa. Y el teleport de Udir. Que sirve para recoger la oleada. Pero tiene que incorporarse a esta jugada. Para esto has gastado el TP. Para llegar aquí y disputar al menos el tercer Kevin. Porque el segundo se ha marchado. Ya caído. Se lo queda Carioca. Y al final el reparto queda de esta forma. Dos para Vietnam. Uno para Brasil. Se mantiene en igualdad el marcador en cuanto a oro. Alrededor de unos 9.500 para cada equipo. Y la primera sangre que se está haciendo derrogar. Ha estado cerca en varias ocasiones. Pero sigue sin llegar. Y más con los cambios de línea. Incluso con la Nico que hace tiempo no la vemos tanto. Y quizá por ello no estás tan pendiente. De las soledades. De oye, ¿cuántos minions hay aquí? ¿Se me ha escapado uno por el cambio de línea? ¿Son los 6 canónicos de la Wave? ¿O me la están intentando jugar? Van a tener que estar muy pendientes. Lo hace toda la partida. Los de Vikings que ven ahora. Tienen información de cómo Carioca y compañía van a buscar el primer dragón de océano. Pero no sé si lo quieren pelear. Están por la zona. Pero llegan un poquito tarde. No llegan. De hecho arriba está Udik sacando placas. No tiene teleport. Gurik está por la zona. No entiendo qué tal le es para intentar cazar algún descolgado. Pero esto es dragón para Pain Gaming. Aunque haya un fallo del smite. La equilibradora parla. No ha impactado ni cerca. La verdad. Wiser esa definitiva. Y abajo ahora sí vie que se reincorpora a su posición natural. A asistir a Shown. Sin primera sangre. Lo cual son buenas noticias, te diría yo, para Katy. Espérate porque podemos haber invocado la primera al sangre. En Anagüe no tiene Fantasmal todavía por segundos. Llega la última y Descarne. Y ahora sí. La primera que cae para Wiser. Hablábamos de él. Se va a poner por delante. Gracias al gankeo de Carioca. Primera kill de la partida para Pain Gaming. Importante en cualquier caso para ambos equipos tener un poquito de paciencia por las definitivas. Carioca la va a recuperar dentro de nada. Te diría que Shown también, si no la tiene disponible, le queda muy, muy poquito. Y la visión que de momento parece que corresponde al equipo brasileño. Con ese guardián de visión total que deniega el del equipo vietnamita. Y que les permite iniciar esos gameings sin mucho problema. Y te diría que sin una posición realista por parte del equipo de los vikingos. Que no va a poder aportar nada en esa situación. No, no van a poder pelearlo. Serán ellos los que lo preparaban en primera distancia. Y lo han hecho tan pronto que al final se van a ir con las manos vacías. Guri que trata aquí de sorprender. Pero Carioca aplasta el último Kevin. Y es 4-2 en cuanto a las larvas del vacío. Dinkedo abajo además. Ha defendido a Aranaue con crecer Fernando. Y es muy buena jugada para Pain Gaming. Se han llevado las larvas del vacío sin renunciar absolutamente nada en el mapa. El pequeño es absoluto por parte del representante latinoamericano. Que debería, como decimos, conseguir ese segundo dragón. Y empezar también a meter un poquito de miedo con el posible alma. Efectivamente. Va a pasar otra vez lo mismo. Vikings llegando antes al dragón. Y siendo Pain Gaming quien si quiere ahora pueda llevarse el objetivo neutral totalmente gratis. No hay nada que pueda hacer en el mapa Vikings ahora para traer esto. De hecho arriba o Tepe Audir o alguien o esa torre Tristana la tira. Y es la primera de la partida. Y fíjate que el dragón ha caído. Ahí llega el teleport de Kati a defender esa torre de la calle superior. Y Leona está llegando también para asistir a Dinkedo. O sea que realmente no puede forzar en ningún sitio. Con la grúa, con el brote sorpresa. Y eso le va a poner a placer en bandeja alguna que otra aquí. Podrían buscar la hora sobre Aranaue. De hecho que está sufriendo, está tocado. Pero parece que puede limpiar la wave. Van a intentar sorprender a Aranaue que de momento está tratando de pelear con Wiser. Ha perdido ya la mitad de la vida. Llega el teleport. Y van a ser tres contra Ludir. Que activa el Fantasmal. Que quiere esquivar todo. Y lo va a hacer la ultimedia de Carioca. No era buena. Destello de Tristana para incorporarse a la jugada. Y lo va a hacer bien Dinkedo. Porque de otra forma Aranaue se hubiera escapado. Compensa la liadita de Carioca. Y saca la kill. Y posteriormente la torre la va a derribar también, Fernando. La primera que ha caído en la parte de arriba en favor de Vikings. Siguen por delante en cuanto a oro los vikingos. Pero es ya segunda kill para Pain Gaming. Que también se ha llevado esa torre. Va a llegar tarde a esa situación. Que quizá se dé ahora en la pelea del... Heraldo donde sí que debería, pasando por base, tener su primer ítem. También le están fastidiando bastante. Lo han diveado. Ha muerto las dos veces. Y es torre de top para Pain Gaming. Se van a poner ahora por delante con esa torreta. Y cuando vaqueen Anahue tendrá objeto. Pero de momento no ha vaqueado. Quiere limpiar la oleada. Tiene teleport también para incorporarse a la jugada del Heraldo. Y entiendo que va a ser la play. Estando Vikings aquí en la zona. Udir debería de vaquear, comprar y teleportar. Pero parece que quiere quedarse a tirar la torre. Porque interpreta que le da tiempo. Pain Gaming aún no ha bajado ni la mitad de la vida del Heraldo. Pero ahora sí que están pisando el acelerador los brasileños. Si quiere teleportar Udir ya es tarde. El Heraldo que ha caído para Pain Gaming. Tradea en bot Vikings por una torre. Pero esta torre no equivale al Heraldo. Fernando, equivale a la torre que ha tirado previamente Tristán en la calle superior. Es oportunidad de luego forzar, como decimos, sobre todo a través de una línea lateral. De hecho, podría ser aquí como Katy se adelanta un poquito. Porque están agazapados esperando. Y el escáner quiere entrar. Va a entrar por el muro. Carioca que llega. Katy se lleva el susto. Y qué mal destello. Pero flashea detrás Carioca. La grúa es buena. Katy que trata de escapar. Llama también a su madre para intentar defenderse. Carioca un golpe. Pero aguanta. Tanquea el último torretazo. Y acaba cayendo a manos de Katy. Eso sí, Dinkedo. Ha podido reventar también al Smulder. Uno por uno en la top lane. Y es que Carioca ha tenido que aguantar mucho hasta que cayera Katy. Han forzado un poquito de más. Se han venido arriba los Cariocas. Aunque haya conseguido la kill Dinkedo que completa ya. Aguri, Titán que empuja la wave de medios. De cañón. La va a tener que limpiar Shogun por su lado. El dragón que ya apareció. Y Dinkedo se está marchando a base. Así que Fernando, esperemos ese teleport de Tristana. Tal vez con las botas acabadas. El que teleporta ya es Katy. También con el Manamune. Y vamos a tener pelea por el dragón. Ha hecho lo que efectivamente el midlaner del equipo de Dinamita. Se vuelven a meter en el río. Importante controlar esos arbustos. Que son los que pueden determinar el control de la zona. Y tiene destillo también Kuri. Cuidado con lo que puede hacer la Nico. Está en un punto bastante fuerte. Incluso con ese cinto misil. Puede marcar la diferencia de la fight. Viene andando la Tristana. Así que va a tardar un poco lo mismo Nanahue. Que ahora sí teleporta la torre de la calle. Defendrá el dragón a 4.000 de vida. Planta heraldo Pain Gaming. Van a querer pelear el objetivo. Carioca. Que se cuela en el pit para entre otros. 50-50. El brote sorpresa es bueno. El knock-up sobre 3. Llega también la lluvia de balas. Pegando mucho a Miss Fortune. Weiser a punto de caer. Qué mal destello. Lo quiere rematar Nanahue. Que se ha llevado ya la vida de uno. Consigue la doble Nanahue. Las siguientes para Shogun. Los van a barrer. Y el dragón cae también para Vikings. Solo sobrevive Dinkedo. Que consigue el reset del salto. Al matar a Vie. Que se marcha Tristana. Con el combazo que había metido Neko. No ha sido suficiente Fernando. Solo se salva Tristana. Que saca una kill. Pero es dragón y 4 asesinatos para un Vikings. Que no se va a quedar contento con eso. Y se va a llevar también la torre de medio. Una torre de medio que no ha conseguido ni siquiera sacar. El campeón de la liga. Todo por delante del marcador de oro. Y estaba la cosa igualada. Era 2-2 en torres. 4-2 en Kevins. 2-0 en dragones. Y 3-1 en kills. Pero ahora sí que estás. 2.000 de oro por debajo. Intentando forfar en un Wuri. Que de momento te está bailando. Carioca que vuelve a fallar la ultimate. Se equivoca también Kuri. Llega la lluvia de balas de Shogun. La kill es para Kati. Esto que podría ser Nashor. Quiere seguir el equipo de los vikingos. Porque saben que Carioca está encerrado. Esperando al cooldown de la E. Escapa Carioca. Un golpe. Lo sigue Kati a través del muro. Para sacar la kill. Y con el hungar brasileño muerto. Esto podría ser varón Nashor para los vikingos. Lo van a empezar Fernando. Y está llegando Weiser con el equilibrador. Pero yo no sé si 3-5 pueden pelear a este Nashor. Por los brasileños. Un Weiser que ha teleportado a la parte trasera de la fight. Ha vuelto a base. Y ahora está yendo a pie. No ha hecho absolutamente nada. Se están desmontando los brasileños. Que lo quieren pelear igualmente. Ahí llega el equilibrador. Es bastante bueno. Golpea sobre 4. Abandona el objetivo neutral. De momento el equipo de los vikingos. Kati tratando de golpear. El que ha muerto ya es Biedin. Quedo que tiene el reset. Kanfela el Nashor vikingos. Lo ha conseguido defender Peng Eming. No se termina de romper la partida. Se mantiene esa brecha de 2.700 en favor del conjunto. Bien damita. Pero ahora va a ser Peng quien se lleve la torre de medio y poner el 3-3 en cuanto a estructuras. Está bonito el partido. Y es que después de una teamfight terrible por parte de... Absoluto demonio. Lo hemos dicho. A Kati le gustaban los tiradores en la fase de verano. Los ha vuelto a sacar aquí. Viendo también que había una tristana en contra. Y de momento parece que está funcionando. Está russeando Peng Eming. El dragón infernal puede ser el punto de alma. Nanahue que llega a la zona. Pero el resto está un poquito por detrás. No hay smite. Así que dragón gratis para el equipo brasileño. Pero quiere pelear vikingos. Quieren que el dragón no sea gratuito. VIEG iniciado incluso con el destello. Pero fallaba la hoja del zen. Y llega el brote sorpresa de Kuri. Titan que está pegando liberado. Kati a punto de caer. Se muere. Shutdown para Titan que suma una doble. Quiere seguir Weiser también. Dejando castigado a Shogun. La ultimate de Tristana no es mala. Destello de Weiser con el escupellamas. Sobrevive Shogun gracias a la barrera. Y va a ser Nanahue. Quiere en medio de todo el mundo. Muera también. Asesinato triple para Titan en la pelea. Va a ser dragón para Brasil. Fighting Asher también para Peng Eming. Fernando Kati se acaba de terminar en Basel. Cañón de fuego rápido. Pero ahora sí que puede ser un poco tarde. Porque la pelea es demasiado buena para Peng Eming. Aquí se ha podido romper la partida. Va a conseguir el Nasr. Como decías. El campeón de la liga brasileña. Y con ello puede meter un poquito más de miedo. La grieta al invocador. Con ese punto de alma. Que debería transformar en la bonificación total infernal. Cuando domine un poco más las oleadas. Gracias a esta mano del varón. Va a llegar también el tercer objeto. A la Tristana. La Kalista. Que está ahora mismo en un punto dulce. De aquí quizá irá para abajo. Así que tienen que meter la quinta marcha. Lógicamente. Chambi y los brasileños quieren rascar alguna tier 2. Eso que no es el stage de Berlín. Es una big win party en Brasil. Donde están los fans de Peng Eming. Disfrutando del partido. Que ahora sí parece que pinta bien para ellos. A un dragón del alma infernal. Y presionando Bot. Con el bufo de Nasr. Dinkedo también en medio. La Tristana en tres objetos. Que va a ser una clara amenaza. Para esa torre de tier 2 de la calle central. Formación de 1-4. Para el equipo de Peng Eming. Con Carioca pivotando entre medio y Bot. Pero obviamente más descolgado. Hacia su bloque fuerte. Donde quiere rotar también Dinkedo. Está Shogun limpiando esa oleada en medio. Y ahora sí. Se agrupa Peng Eming. Buscando la torre de tier 2 de la Bolding. Los campeones que se mueven muy rápido. Tanto la Miss Fortune. Como el Scamers sobre todo ante los muros. No ha sido la mejor del mundo. La coordinación de las oleadas. Pero fuerte con todo. Y es que tenía la ultimate de Kalista. Para dejar de tanquear la torre. Entra también Carioca. La ultimate es buena. El combo es tremendo por parte de Brasil. Pero la lluvia de balas. Es mejor todavía de Shogun. Saca el 2x2 de momento. La torre que ha caído. Tienen que retroceder los brasileños. Llevándose la torre de tier 2. Y la vida de Kati Nanahue. Pero parecía que se podía acabar aquí la partida. Fernando. Si llega a salir bien ese dive. Es un ex y acaban por bot con el Nashor. Pero Carioca... No sé. Está teniendo jugadas muy raras con el Scamers. Va 1-4. Nos ha gastado en 7 de las 10 kills. Pero no sé. Entiendo que lo ha picado. Porque está fortísimo el Scamers. First Pit del lado azul. Pero yo no le veo como. Y de hecho Vikings. Raramente lo tenía en mente. Con esa respuesta inmediata del Brandt. Que quizá de hecho ha forzado un poco el cambio. La itemización de Carioca. Que ha tirado el Aftershock. Y de objetos que no te aportan tantísima vida plana. Como es el Heartsteal. Para buscar otros más baratos. Como es el Zeke. Que potencia también por supuesto a los tiradores. Y ese presagio de Randwin. Ahora sí que parece. Puede estar buscando incluso una Warzone. Veremos que completan estas fases ya tardías de la partida. La que Ville quiere forzar. En Problemas Curie lo han cazado. Hablábamos precisamente de que si alguien podía estar descolgado. Era este Curie. Y ahí está. Cazada tremenda por parte de Vikings. Que va a gastar además el teleport Kati. Para defender esta torreta de Dinkedo. La torre cae. No va a poder tirar mal a Tristana. Y ahora está enferrado. Se monta la pelea del otro lado. Tenemos un 3 para 3 aquí. Donde Carioca pierde mucha vida. Y justo antes de que aparezca el dragón. Que es alma para Brasil. Pain Gaming que sigue luchando. Ville se muere a manos de Titán. Que gasta también el destello. Y Dinkedo se ha revuelto al 1 para 2. Dinkedo que lo gana. Salta al otro lado del muro. Y se marcha después de matar a Kati. Pilla la piña explosiva. Va a ir Shogun a por él. También Guri. Sigue Dinkedo contra el mundo. Se quiere curar el Gromp. Puede recuperar la W. Pero va a ser shutdown para Shogun. Que saca mil de oro. Mientras tanto Titán y Carioca. Solos en el dragón. Llega Wiser. El equilibrador sobre Guri. Para zonear al Brand. Lo quiere matar. Lo ha reventado al 1 para 1. Wiser. Alma infernal para Brasil. Pain Gaming que saca adelante la jugada del Drake. También a Lanahue. Se habían desperdigado por el mapa Fernando. Pero entre la genialidad de Dinkedo. Y como Wiser ha borrado a Guri. Son dos kills más. Y el alma infernal que le valen para con este teleport. Sacar otra torre a Pain Gaming. Y ahora sí. 3.000 de oro de ventaja. Alma infernal. Y un gran posicionamiento en el mapa. Tienen todo de cara para llevarse el enfrentamiento. La partida se ha vuelto completamente loca. Bienvenidos al carnaval brasileño. Estamos en Río de Janeiro. Y eso es territorio del equipo de Pain Gaming. Que va a asegurar también el inhibidor de la calle central. El menos valioso. Pero aún así importante para controlar el Nashor. Que aparece dentro de 40 segundos. Y que puede ser el último clavo. Como la gráfica de oro. Y en general de expectativa de victoria. Está siendo también una montaña rusa. Una partida que se puede decidir en este foso del Nashor. Debería de decidirse aquí. Si Pain Gaming saca el Nashor. Esto que estaría prácticamente hecho. Vikings que también va a querer pelear. Arcaza, Vieja, Carioca con la ultimate. Leona que puede explotar. Mete la llamada solar antes de caer. Vieja que aguanta. Pero el brote sorpresa de Curi. Ha explotado todo el mundo. Salta Dinkedo con los resets. Y Kati que muere también. Doble para Weiser con Rumble en la pelea. Que va a cerrar la partida. No necesita siquiera el Nashor. Pain Gaming para poner Fernando. El 1-0 en la serie. Se llevan la primera. Los brasileños están a un mapa. De dejar eliminado al equipo de los vikingos. Y ganarse una segunda oportunidad contra Rainbow Seven. En lo que sería un duelo latinoamericano. Espectacular. Histórico para ambas regiones. Porque en ese partido sí. Habría en juego una plafa en el Main Event del Mundial. Fácil, sencillo y para toda la familia. La leona que estaba mal estacionada. Carioca le ha sacado la grúa. En un momento la partida se ha resuelto. 33 minutos. Ha necesitado el campeón de la Liga Brasileña. Para poner el 1-0 en el marcador. Están a un punto más.